Después de la tormenta Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de cada instante el mundo girará, después de cada año más tiempo se nos va, después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, mi vida llena el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de haber tenido, siempre vuelves a tener Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Y después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? Después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, mi vida llena el alma, ni paz que me consuele, no hay nada si tú faltas Después de ti, ¿qué? Después de ti, ¿qué? ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este será el final, muy bien ¿A quién le importa dónde ir? Esta vez, total, aquí voy a ser igual El adiós, el adiós, perdóname, si al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá, este fin? A ti, que alguien más te espera ya, después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti, que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, perdóname, es tan difícil, no me pidas que te entienda, no, no puedo Discúlpame, disculpame, pero no es tan fácil, perderlo todo cuando la vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti que ahora solo quieres mi amistad? ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti que alguien más te espera ya después de mí? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti que ahora solo quieres mi amistad? Amistad ¿A quién? Amistad Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Ni te espío ni te espío ni te quito libertad Y tú me miras así un gran ganuero Pero si dejas el nido si me vas a abandonar Hándo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirar Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Tómame o déjame Tómame o déjame Soy el casino de este mundo por un rato Hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos siglos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Coincidencias tan extrañas de la vida Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Tantos siglos, tantos solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer, una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar, y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad, donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo le quería con todo el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer, tan solo el tiempo borrar podría, aquellos años de tanto amor, y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. Donde estás corazón, no oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver, le quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Cuando te hablen de amor, y de ilusiones, y te ofrezcan un sol, y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber, de tu pasado, es preciso decir, una mentira, y que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor, y que nunca has amado, porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber, de mi pasado, es preciso decir, otra mentira, les diré que llegué, de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfe del amor, y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor, como un sueño dorado, y olvidando el rencor, no diré que tu adiós, me volvió desgraciado. Y si quieren saber, de mi pasado, es preciso decir, otra mentira, les diré que llegué, de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfa en el amor, y que nunca he llorado, cuando te hablen, de amor. No me mencioné.